Me encontré una foto tuya hoy Creo que me hizo acordar a vos Y pensé Si cambias tú, si seguís siendo igual Si te gustarían mis canciones ahora ¿Y qué pensás de mí? En los veranillos de invierno Apuesto que lo dejas todo y te vas al mar Nunca supiste mucho de mí ¿Por qué no sabes cuánto me gustan los postres? Entre semana, a cualquier hora Porque si Si supiera que a vos ya no te gustan mis canciones Me daría igual Buenos Aires en la tormenta Como el libro con nuestros poemas sin terminar Nunca te dije que la escuché y que la letra es buena y me gusta tu voz Si sos mejor, mucho mejor De lo que crees Si supiera que a vos ya no te gustan mis canciones Me daría igual Me daría igual Fuiste un antes y un después Un Picasso y un Gauguin El penal que erró Daniel Y todas mis canciones Admiran mi estragón Un mil menor sin sol El penal que erró en Japón Y todas mis canciones Si criticaras todas mis canciones O si fuera tu mejor amiga Si supieras que pienso mejor ahora Me daría igual Me daría igual Me daría igual Si rip